Por fin tenemos aquí los otros Galaxy S23 que todavía no habíamos probado Estos serían los que vamos a recomendar a la mayoría de gente Pero será así, vamos a tener que averiguarlo a continuación ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnonautas! Y con estos dos completamos el Dream Team El trío magnífico Un trío rico, rico Pero cuidado porque a ti te vamos a dejar uno solo Te vamos a regalar un Galaxy S23 Y no va a ser ninguno de todos Va a ser el más tocho de todos Acá, el Ultra Se lo vamos a regalar a uno de nuestros suscriptores Para ganártelo, suscríbete ya mismo en el botoncito rojo Y activa la campanita para recibir notificaciones Importante porque en los vídeos que vamos colgando Te dejamos códigos como este Que te dan más posibilidades ¿Cuál hablo de los dos primero? Mucho misterio no tiene, pero bueno El chiquitín Uno nos vino sin nada, Ana Está negro ahí No se ve nada En serio, no Ah, ahí La cagaron mal con la caja este año Pero bueno, lo importante es lo que está dentro, Ana Y aquí tenemos instrucciones, garantía y pinchito Y debajo de todo eso tenemos el cable USB-C a USB-C Menos mal que este vídeo no solamente de unboxing Porque si no, nos morimos de hambre Nos morimos de hambre, sí Y acá tenemos unas cámaras Es muy raro como viene presentado esto Le sacamos esto de aquí Oye Martín, te tengo que decir una cosa No tiene nada que ver A ver, un poco sí Pero por otro lado no El acabado del S23 normal con el Ultra Luego lo comentamos y os lo enseño bien Le voy a quitar también esto de aquí Oh sí, dámelo todo Esto parece casi un iPhone En serio, eh Aquí tenemos al S23 normal Es un teléfono compacto que me gusta el tamaño, eh Ya le dimos blanquito Ahora que venga el negrito Antes de compararlos vamos a abrirlos todos Y tenerlos todos disponibles Osana, vos podés Ahí Bueno, va a ser lo mismo, exactamente Instrucciones, pinchito Y debajo de las instrucciones y la garantía El cable USB-C a USB-C Sin cargador Sin nada Y aquí tenemos al bichito ¡Eh! El negro está muy bonito Es súper elegante ¿Te gusta el negro, Ana? Me gusta El blanco también O el color cremita En serio está lindo, eh Está muy bonito ¿Está piola? Sí ¿Quieres que te diga algo? Los bordes me gustan más en negro que en plateado Personalmente a mí Sí, ¿no? Aunque hay que ver si no se sale con los rayones y demás Porque eso está pintado Y ya conocemos esa historia Momento de reflexión Ahí podés ver la diferencia de tamaño Entre el más chiquitito y el mediano Hay una diferencia, eh ¿Y si traes al grandote? Yo puedo con los tres Tenemos el Dream Team, Ana Se notan clarísimamente las diferencias Entre unos dispositivos y los otros Al menos ya el módulo es igual en todos Pero acá se ven las curvas bien esquinadas En lo que es el Ultra Mientras que los otros dos bien redonditas Vemos que la pantalla en el Ultra es un poco redondeada Mientras que la de los otros dos Como estáis viendo es bien planita Vamos a ver que tenemos alrededor de cada uno de los teléfonos Por este lado de aquí tenemos el botón de volumen El botón de encendido en cada uno de ellos Por la parte inferior tenemos el altavoz El USB-C y la bandejita de la SIM Que en este caso sí que es diferente al Ultra Más que nada porque en el Ultra tenemos el S Pen El lapicito que viene en este Y en estos dos no traen Por el otro lado no tenemos absolutamente nada Excepto las bandas de antena Y por la parte superior también una banda de antena Y un micrófono Este teléfono, el S23 normal El que no es Plus Es súper cómodo a la mano Porque este me cuesta llegar Y en cambio en este llego perfectamente Entonces es mejor que no veas así Espera, no, si ese ya lo hicimos Lo que pasa es que también cuesta mucho Pero al tener los bordes de aquí un poco más redondeados Como que es un poco más accesible Podríamos decir Pero bueno, eso ya depende de cada uno Vamos a pasarlos también por la báscula A ver cuánto están 168, 69, el más chiquitito El Plus 199 30 gramos más Y el Ultra 200 y pico 236 Ahí tenemos a los tres modelos Con la pantalla encendida Para ver las diferencias O las similitudes Y vemos que los marcos del S23 normal Son más chiquititos que los del Plus Es inentendible eso Por lo general sería como al revés Y te digo, creo que son los marcos Que más me gustan en cualquier teléfono Que he visto Porque son los más finitos que vi Y además proporcionales Son completamente simétricos alrededor de todo el teléfono Muchísimo mejor de apariencia El chiquitín que este mediano de aquí Mira, yo siempre elegía este cuando compraba Y ahora la verdad es que me quedo con el chiquito y con el grande Por lo visto Hasta ahora Hasta ahora Ya veremos qué tal más adelante ¿Cuál ves que brilla más, Ana? Yo los veo a los tres bastante similares, eh ¿Y ángulos de visión? También muy bien los tres No hay recorte por el lado de la pantalla No, no, no Eso está muy bueno Estamos con el más chiquitito Y vamos a hacer el test de Wi-Fi Aquí tenemos un giga contratado Si se va bien es alrededor de 400, 500 No va mal, pero no, sí, empieza a ir bien Llega a los 400 Sí, sí, supera, supera Mira qué grande el enano, eh Joder ¿Y el del medio? Allá vamos En teoría tendría que ir similar Quizás un poco mejor Mmm, pelo Creo que el que peor va es el ultra, Ana A ver Ay, le cuesta la subida Sí ¿Y el ultra? Allá vamos Le está costando, eh, ahora el ultra Ya te digo, el ultra es como que Le falta un ajuste de tuercas, eh Da resultados muy dispares ¡Vamos, el chiquitín! ¡El chiquitín campeón! Al final, comparas unos resultados por otros Y el que mejor resultado general ha dado Ha sido el chiquitito Anexo importante Es un efecto visual posiblemente Lo que esté pasando acá, Ana Porque el más chiquitito de todos Al tener los marcos estos de aquí exteriores en color plateado Y estos al tenerlos en negro A lo mejor nos hace el efecto de que los marcos del teléfono Propiamente dicho Son más grandes Momento de alta tensión Yo creo que sí, es un efecto visual Moraleja, no te lo compres en color negro Hace que parezca que tiene más marcos Ya sabemos que el S23 Ultra Es el teléfono más rápido que hemos probado hasta el momento Al menos en los test que hacemos regularmente Estos dos enanos ¿Les siguieron el ritmo? A ver, en teoría en esta prueba tendrían que dar lo mismo O muy parecido Porque llevan todos el mismo procesador Pero veremos si nos da alguno una sorpresa Para bien o para mal Sí, más que nada también Porque claro, una cosa es que llevan el mismo procesador Pero también el espacio para la disipación de calor y todo Está sonando el más chiquitito de todos Se escucha muy bien El audio es fuerte Y si tapo aquí Baja un poco Pero se sigue oyendo bien Audio estéreo, bien potente Me está gustando mucho El del S23 Plus Tiene un poquito más de volumen Y también si tapo se oye bien ¿Sabés que se le escucha más? El volumen de la parte superior me parece Puede ser Vamos con el otro a ver qué tal ¡Hala miércoles! ¡Hala miércoles! Y claro, la salida de audio superior también es más Más estéreo digamos Más proporcional Y la parte del test más exigente En donde van todos muy parecidos Notan que alguno va más rápido, más lento Yo los veo a todos muy bien No hay entrecortes Nada Ana, me están gustando mucho estos dos teléfonos Me está gustando mucho Sobre todo el pequeño Martín El enano te está ganando el corazón Y a ver cómo calientan o no El más caliente cuál es El enano Ana Evidentemente era normal que pasase eso Está a 44, 45, casi 45 grados En la parte más caliente Este es el Plus Que está a 43 grados 44,5 Y el Ultra 43,9 44 Rotando los 44 Bueno, no hay mucha diferencia De temperatura de uno a otro Pero sí que parece que ha calentado un poco más El más chiquitito Son una bestia los enanos Cuidado Porque claro Ambos teléfonos vienen con el mismo procesador Que es el Snapdragon 8 Generación 2 El más rápido que existe Y se está notando en cómo rinden Bueno, tienen exactamente los tres el mismo procesador Por eso he dicho que esperaba Vamos a ver cuáles son los resultados Esta es otra prueba donde solían sufrir Y yo lo veo demasiado bien Y hay puntaje final, señoras y señores ¿Ves? Las puntuaciones no varían mucho de uno a otro Sí que ha dado un poco menos de puntuación Este aquí Pero vamos, no es significativo Y la diferencia entre el Plus y el Ultra Tampoco es significativa El aumento de temperatura Al menos internamente nos muestra Que saltó de 38 a un máximo de 45 Terminando en 43 Mientras que este no llegó a calentar tanto Y el que más tranquilito ha estado En cuanto a temperatura por lo menos interna Ha sido el Ultra Que ha subido hasta 39,6 Y ojo que acá tienen información importante Para entender las diferencias entre unos teléfonos y otros Básicamente estos dos son exactamente los mismos Pero uno tiene 3785 miliamperios Mientras que el Plus tiene 4565 Que es una diferencia importante Y aquí nos marca 4855 miliamperios el Ultra Aunque Samsung dice que tiene 5000 Aunque a veces mienten un poco Te lo redondean ahí un poquillo y ya está Otro dato importante es que cada uno de los modelos Lo tenemos con una memoria distinta según nos lo han enviado El S23 es memoria de 256 El Plus lo tenemos en memoria de 512 Y el Ultra también en memoria de 256 Y esto es importante Porque el de menor memoria El de 128 No viene con unas memorias tan rápidas Como estos de aquí Y las cámaras deciden mucho Sobre comprar un teléfono Y vamos a ver cuál vale la pena comprar Recordemos que las cámaras del Ultra No son las mismas que las de los dos modelos inferiores La cámara principal es de 50 megapíxeles En la del Ultra es de 200 Vamos a sacar una foto normal En 12 megapíxeles seguramente Y ahora vamos a saltar A la máxima capacidad de la cámara principal Que son 50 megapíxeles Y saltamos al gran angular Y ahora el Zoom por 3 Uno de los que más me gusta en el Ultra A ver cómo se ve acá Y este lo que no tiene Es el Zoom por 10 Que sí tiene el Ultra Sacamos con el otro En teoría en este caso Son exactamente las mismas cámaras Que las del S23 normal Y a ver lo que pasa 50 píxeles Gran angular Es que no sé qué hacer Me he perdido Zoom Y empieza la guerra de David Contra Goliat El S23 normal Versus el Ultra Y estamos grabando Y los dos se ven muy bien Nos movemos así Para ver qué tal la estabilización Ana, ¿puedes hablar un poco? No puedo decir nada No veo nada Solo veo a Martín En el mico Y el enfoque El enfoque Primero con el S23 Vale Dos de dos Dos de dos solo Muy bien Y ahora con el Ultra El Ultra tarda un poco más ¿Eh? Sí Una función nueva Que está buenísima Es si venimos acá a más Nos vamos a modo de director Vamos a ver Que inmediatamente Nos aparecen como muchos recuadritos Y ahí está la magia Porque nosotros estamos grabando Haciéndonos por ejemplo Una selfie Pero a la vez Puedo estar grabando Y mirando cómo se vería Con las otras cámaras Que tengo disponibles Entonces puedo ir saltando Entre ellas Acá directamente Por ejemplo Puedo saltar el zoom por tres Y le quiero tirar un primerísimo plano Y verme a mí mismo también Para ver cómo reacciono Al viejo verde Pero no solamente eso Sino que podemos Jugar aún más Ya eso sí Parando el vídeo Y acá jugar por ejemplo Dividiendo la pantalla Y haciendo también lo mismo Pero en este caso Con la pantalla Completamente dividida Y si quiero Salto a la cámara Ultra gran angular La normal O la cámara de zoom por tres Y obviamente Esto también se puede hacer En el ultra Y además con la cámara De zoom por diez Y otra función buenísima Súper original Jamás inventada Es que si venimos Por ejemplo a la galería Con una foto que tenemos por ahí Y presionamos sobre ella Vamos a ver Que Nos separa la imagen Y que podemos después Arrastrarla y llevarla A donde queramos La podemos guardar Y después venimos acá Y ya vemos que aparece lista Para poder enviarla A cualquier lado ¿Quieres tener a tu Ana favorita? Puedes hacerlo ahora mismo Ahora estoy haciendo lo mismo Pero con el S23 Ultra Me voy a ver a Ana Que está trabajando Está editando Ana ¿Cómo estás? Vamos a saltar entre las cámaras Para ver a Ana Un poco más de cerca Uy 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 ¿Llegás Ana? Dale Dale que nos llegamos Ay no me toques los huevos ¿Se puede cambiar? Ahí está Mientras vemos a Ana editando Con su vasito de agua Por cierto Martín ¿Qué? En cuanto pongo la foto De 200 megapíxeles En este ordenador Se me jode ya O sea no la soporta Tengo que ponerla al final de todo Porque si no no me chufla Que ya no va el ordenador El de Nate Se murió ya Si había terror O había miedo De que los otros dos modelos Tuviesen menos características Tal como se venía comentando Un poco en los rumores y demás Podemos estar muy tranquilos Porque yo no veo Que pierdan por ningún lado Fundamentalmente la cámara Son muy parecidas todas La verdad es que están Realmente muy bien Las únicas diferencias Que podemos llegar a notar Es cuando saltamos De la cámara principal Saltamos de los 12 megapíxeles Ahí que te arman La fotografía estándar A los 50 o a los 200 La diferencia del ultra Con respecto a los otros dos Ahí es abismal Más que nada Porque el normal Y el plus Lo que tienen Es que deforman un poco Los colores Los colores no son del todo buenos Y también la calidad Se nota que tampoco mejora tanto Como para ser de 50 megapíxeles Para mí le falta ahí Un poquito de ajuste Para que vaya mejor La cámara gran angular Es exactamente la misma En los tres modelos Y es la cámara Que menos nos ha gustado De todas las que tienen No es que sea mala Pero de todo lo que hay por ahí La verdad Es que es lo menos potente Después tenemos El zoom por 3 Que es buenísimo En las tres Nada que decir Es una cámara espectacular Es el mismo además Súper bestial Evidentemente El ultra tiene luego El zoom por 10 Que los otros dos No lo tienen La cámara selfie Muy bien también Los tres modelos Y ninguna diferencia Entre ellos Y el vídeo Que podrías decir Bueno mira el ultra Que esto que el otro No sé si la buena noticia Es para los dos más pequeños O para el ultra Porque la verdad Es que todos se ven muy bien Y por lo general Cuando tenés una cámara Con muchos megapíxeles El vídeo es donde más sufre Y en este caso Todos lo hacen muy bien Eso sí Los dos más pequeños Se nota que tienen Una rapidez de enfoque Un poquito superior Pero tampoco Es demasiado importante Estamos listos Para matar zombies Con el chiquitín Me está gustando tanto este Que me estoy centrando Directamente en el S23 Y ojo Porque se comenta Que el año que viene Este, el plus Ya no va a existir más Van a desaparecer O hacerlo desaparecer Sí Así como van a desaparecer Los zombies Que me encuentre Caminando por acá Che mueve muy bien Está todo al máximo Esto está demasiado cerca Va súper fluido Va tan fluido Que me marea Joder Qué lindo que va Hoy comemos Ay qué asco Martín Ahí hay uno Salí de acá No, es una maravilla No calienta De momento Tampoco estamos En un juego demasiado exigente Tampoco llevas jugando Tanto rato No, no, no Pero mueve como el mejor Hasta ahora en teléfonos pequeños Estábamos locos Por ejemplo Con el Asus Zenfone El último que había salido Porque es un teléfono compacto Muy bueno Con buenas cámaras Potente y demás Pero de todas formas Este tiene más cámaras Tiene más potencia Porque viene con el último procesador Y por lo visto Maneja mucho mejor Lo que es el tema del calentamiento Así que Martín Otra cosa más Un Apple Y tiene mucho menos marcos No estaba mal en su momento Pero fíjate ahora Cómo están Realmente estoy loco con este teléfono Creo que nunca estuve tan emocionado Con un Samsung Galaxy S El modelo pequeño Como es esta vez Tanto que me sorprende casi tanto Como el Ultra Que realmente me gustó muchísimo también ¿Y qué hacemos con el Galaxy S23 Plus? Si fuese sincero Yo seguramente Me terminaría comprando el Plus Si fuese para mí En un modo normal Si no fuese youtuber de tecnología Ni nada por el estilo Porque tiene de todo No en demasía No en de forma exagerada Pero además También tiene más batería Es una de las pruebas Que nos queda por hacer El tema de la autonomía De estos teléfonos También importante Martín Pero también importante Es el tema de los precios Otra cosa que se pierde Antes de decir el precio Ana En este modelo Y en el Plus Comparado con el Ultra Es que el Ultra Llega a carga de 45W Mientras que estos Llegan a 25W Nada más Aunque claro Me parece que el Plus También viene con 25W Creo que sí ¿Estamos dudando? Bueno el chiquitito El otro queda en duda Después lo aclaramos acá abajo Bueno ahora vamos con los precios El S23 De 8 128 959 euros El S23 Plus De 8 256 1209 euros De ahí ya dices Me estás arruinando la alegría Ana Y el Ultra Bueno y el Ultra ya lo sabemos De 8 256 409 Si estamos hablando en euros Capaz que solamente podría recomendar El más chiquitito de todos En cuanto a relación calidad precio Más que nada Porque están demasiado caros Demasiado Pero si hablamos en dólares Estamos en Latinoamérica y demás Y podemos comprarlo el precio Que marca en Estados Unidos No es un precio nada malo Porque no aumentaron de precio Con respecto al año anterior Así que depende de cada uno En España duele más Pero en otros lados Realmente los tres modelos Son muy apetecibles Y en relación a los demás teléfonos Que están por ahí en el mercado No están nada mal Son muy competitivos Importante también destacar Que a diferencia de los iPhones Más normales Los dos chiquititos No bajan características Chúpate esa Apple Es que no hay competición Si vos comparas por ejemplo Los iPhone 14 normales Con estos dos teléfonos Estos les pasan el trapo De una manera abismal Son muchísimos mejores teléfonos Así que no habría ninguna duda Eso sí Si los comparamos con el modelo Pro Ahí sí Realmente es una buena competencia Pero de todas formas Para mí Siguen siendo mejores estos dos Nos podéis dejar en los comentarios Qué opináis de estos dos teléfonos Por cuál iríais vosotros El más chiquitito El Plus o el Ultra Yo no sé Martín Tengo dudas Es muy fácil Ana Me quedo con los tres Y ya está Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau